Las trullas de Navidad 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 No hay una salta, la salvo de Dios, no hay una salta, la sienta que jamás. No hay una salta, la salvo de Dios, no hay una salta, la salvo de Dios, no hay una salta, la salvo de Dios. No hay una salta, la salvo de Dios, no hay una salta, la salvo de Dios. No hay una salta, la salvo de Dios, no hay una salta, la salvo de Dios. Quisiera, niño, besarte y salvo se no me vea. No hay una salta, la salvo de Dios, no hay una salta. No hay una salta, la salvo de Dios, no hay una salta. No hay una salta, la salvo de Dios. 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 ¡Gracias por ver el video!